Pues resulta que Walmart y Moody's, la calificadora, aunque suene un poco contrastante entre Walmart y Moody's, están apoyando a Andrés Manuel López Obrador en el combate al guachicoleo, así como lo oyen. Y quedan en ridículo los fifís que están expresiendo noticias falsas en redes sociales, los cuales principalmente son bots pagados por el PAN, así como lo oyen. Esto es Quesadía de Verdades, comenzados y los fifís quedan en ridículo. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas, de que se de verdad estén bienvenidos a un video más. Los invito a que se suscriban al canal, activando la campanita porque les traemos información relevante todos los días. ¿Qué está sucediendo? Este es un ejemplo de un bot pagado por el PAN atacando al gobierno de López Obrador y pone este tuit diciendo abre los ductos, desabasto de gasolina, nunca un presidente había perjudicado tan severamente y en tan gordo tiempo a su base votante. ¡No! ¡No puede ser posible! ¿Por qué? Y pone esta foto que sumamente es real la foto, por supuesto. ¿Pero qué ha sucedido? Hay encuestas que ya hemos visto anteriormente, por ejemplo, hasta del Reforma, que se tuvo que comer sus palabras, donde demuestran que sí, el ciudadano, 73% de los ciudadanos están apoyando el combate al huachicoleo y están dispuestos a estar esperando en filas para cargar gasolina, porque sí hay gasolina, con tal de que se acabe el huachicoleo. Pero otro fifí que no se la puede creer, no se la puede creer, y que Walmart y que Moody's deja en ridículo a este fifí, pues es Ciro Gómez Leiva, que hace unos días tuiteó, ¡qué momento tan extraño! O sea, no se la cree. Se podría pensar que gran parte de la sociedad estaría furiosa con el gobierno, con el presidente López Obrador, pero las cifras dicen lo contrario, 8 de cada 10 apoyan el cierre de válvulas. Él se puede ir a dormir tranquilo este viernes y sin gasolina. Así lo tuiteaba Ciro Gómez Leiva hace unos días, no se la creía, no se la creen los fifís, que la gente esté apoyando la lucha contra el huachicoleo. Otros que quedan en ridículo son los del PAN, los más nefastos de todos que contrataron a estos bots, que les voy a mostrar que Walmart dejó en ridículo. PAN demanda al gobierno federal decir la verdad sobre el desabasto de gasolina. Todos los días López Obrador dice por qué es el desabasto, todos los días sale a decir que le sabotean los ductos, así como lo dijo el día de hoy. Vamos a escuchar. Y los panistas parece que no entienden esto, no lo entienden. Recuerden que el ducto de Tuxpan, Azcapotzalco, transporta 170 mil barriles diarios. Entonces, cuando nos pegan en este ducto, tenemos problemas de abasto. Y hay una acción deliberada para impedir que normalicemos el abasto. Hay una acción deliberada para impedir que normalicemos el abasto. Es decir, se siguen saboteando los ductos por los huachicoleros. Y eso es lo que no entienden. Por eso se hace el desabasto en la Ciudad de México. No es en todo México, es en pocas partes de nuestro país. Sobre todo en la Ciudad de México ahorita. Pero el pan no entiende eso. ¿Y qué hace el pan? Empieza a contratar a bots. Empieza a contratar a bots el pan para atacar a López Obrador diciendo que en Walmart hay desabasto, etcétera, etcétera. ¿Qué está sucediendo? ¡Escándalo! Están tuiteando los de Antiteleviso MX. Bots del corrupto pan difunden información falsa en Twitter con fotos falsas y el mismo texto. Afirman que en varios estados de México Walmart se quedó sin alimentos. En Walmart no hay desabasto de alimentos. No se dejen engañar, ¿no? Y aquí salen las fotos de cómo es que Walmart sí está pues con alimentos, ¿no? Algunas fotos. Que sí hay abasto, abasto de alimentos. ¿Pero qué sucedió? Pues que empezaron a sacar videos. Aquí hay un video, ¿no? Aquí no hay alimentos, no hay carnes, no hay productos. No hay enlatados. Aquí empiezan a sacar los videos. Los bots del pan. O sea, ni siquiera tiene foto de perfil real. Es una caricatura. Y de repente siguen. Esta me encantó. Esta de aquí. Dice esto en Walmart corregidora a las 10 am. Ahora que van a decir que nos tenemos que aguantar el hambre para apoyar a nuestro flamante presidente. Y pone las fotos, ¿no? De según hay desabasto según. Con, oh, esto es en Walmart corregidora. No hay nada. ¿Y qué sucede? Otro señor saca las mismas fotos. Otro bot saca las mismas fotos. El de abajo dice que es en corregidora. Pero las mismas fotos, el de arriba dice que es en Walmart Zacatecas. ¿En dónde es? ¿En Zacatecas o en la Ciudad de México? O sea, son fotos falsas. El de arriba dice esto es en Walmart Zacatecas. Y saca las fotos del desabasto. Y el de abajo dice, o sea, el que vimos aquí. Que es en Walmart de la Ciudad de México en corregidora. Algo increíble. Sacando, pues, guerra sucia. Los panistas en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no es todo. También salió, por ejemplo, esta. A ver si la podemos poner aquí. Aquí está. Salió esta. Es de Colombia. Para empezar. Ha de ser contratada de JJ Rendón. A decir que había desabasto en Walmart, ¿no? No es Venezuela. Es México. Un mes después de que AMLO llegara al poder. No hay gasolina. Por lo tanto, no hay cómo transportar cosas básicas como alimentos. Y esta, esta señora, es de Colombia. Y aquí lo pueden ver en su perfil. Aquí a la izquierda. Dice Bogotá, Colombia. ¿Qué andan haciendo los colombianos tuiteando acerca de México? ¿Quién sabe? Pero eso no es lo más impresionante. Sino que el mismo Walmart salió a desmentir a esta tal Vanessa. Y dice. Hola, la imagen que circula es falsa. Nuestras tiendas se encuentran abastecidas para que nuestros clientes realicen sus compras de manera regular. Invitamos a las familias a que eviten compras de pánico. Ya que contamos con el abasto suficiente para sus necesidades. Mismo Walmart sale, sale a, pues, a dejar en ridículos fifís. A los panistas, a los bots que están difundiendo esta noticia falsa. Walmart aquí dice. Hola, Vanessa. A la misma colombiana esta, ¿no? Directamente para ella. La imagen que circula es falsa. Nuestras tiendas están abastecidas. No realicen compras de pánico. Y eso y eso. Es una estrategia para querer hacer impresionar al gobierno de López Obrador por parte de los bots y de los panistas. Y al mismo Walmart los dejan ridículos. No nada más Walmart. No nada más Walmart. Pues la calificadora Moody's. Esta calificadora que adoran los neoliberales. Los panistas que la tomaban en cuenta. Para decir, no, que va a haber un buen apocalipsis. Porque Moody's está diciendo que si cancelan Texcoco se van a ir las inversiones y bla, bla, bla. Y sucedió todo lo contrario. La agencia calificadora Moody's respaldó la estrategia impulsada por el presidente López Obrador para frenar el robo de combustible. Respaldando a López Obrador en el combate al huachicoleo. Y eso no es todo. Dice, estrategia anti huachicol. Clave para impulsar ingresos anuales de Pemex en 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares. Amigos, increíble. 3 mil millones de dólares Moody's es lo que está diciendo. La agencia calificadora Moody's, Investor Service, respaldó la estrategia impulsada por el presidente López Obrador para frenar el robo de combustibles del país. De acuerdo con Nimia Almeida, vicepresidenta senior de la firma, el combate al robo de combustible en México es positivo para Pemex. Ya que este puede ser el punto de partida para una solución de más largo plazo que aumente los ingresos anuales de la petrolera en alrededor de 3 mil millones de dólares y mejore su gobierno corporativo. Vamos a tener ingresos en 3 mil millones de dólares en Pemex con el combate al huachicoleo. Eso es increíble. Y los fifís están ardidos por esto. Ardidísimos. Cabrón en ridículo. ¿Por qué? ¿En qué se refleja esto? Pues se refleja en un peso más fuerte. Estamos viendo cómo es que el peso ya rebasó y rompió la barrera de los 19 pesos a la baja y ahora está en 18.99. Por supuesto que esto les está ardiendo en todo, en todo su cuerpo a los fifís. La bolsa mexicana de valores se recupera. Como estamos viendo, está muy estable. Aquí está un boom hacia la alza. Aquí vemos cómo es que está estable en estos momentos. En eso se puede reflejar que Moody's, una calificadora de Wall Street, esté apoyando el combate al huachicoleo de López Obrador en contra de los huachicoleadores. Pues eso no es todo. Pues Bloomberg, un medio también de negocios de Estados Unidos, califica a López Obrador como una estrella de YouTube. Así como lo oyen. Y es que el día de hoy, que es martes 15 de enero, en la mañana de la conferencia matutina, mañanera, López Obrador tuvo 80.000 personas, nada más en YouTube. 80.000 personas viéndolo en vivo, 80.000 personas. Es un rating gigantesco para YouTube. Eso yo no lo había visto en muchos canales, nada más que en canales de YouTubers famosos que tienen millones y millones de suscriptores. Que sí llegan a los 100.000, que los estén viendo literalmente en vivo. Pero ya 80.000 a un político. A un político que apenas lleva poco subiendo videos a YouTube. Es increíble. Nada más en YouTube 80.000. En Facebook había como 50.000. Y luego hay otros canales que retransmiten también la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Que ahí también lo podemos sumar. Son fácil en la mañana, arriba de los 250.000 que están al pendiente en diferentes plataformas. En Twitter también lo están viendo, en Facebook. En diferentes plataformas de personas que están viendo en vivo la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador. Que se ha convertido en el noticiero más importante e influyente. Porque todo lo que sale ahí es de lo que nosotros hablamos aquí en YouTube. Es lo que hablan los noticieros. Es lo que hablan los periódicos. Ese es lo que pone la agenda nacional Andrés Manuel López Obrador a diario. Con una gran disciplina. Y es por eso que estamos viendo como es que están encantados los medios internacionales con López Obrador. Estamos viendo como es que el mismo Walmart de una u otra manera está apoyando a López Obrador. Diciendo no hay desabasto, no se preocupen. Moody's diciendo que va a tener Pemex 3.000 millones de dólares adicionales en ingresos por el narcotráfico. Y es real porque pues es lo que se roban, ¿no? 3.000 millones de dólares es casi equivalente a los 65.000, 60.000 millones de pesos. Que López Obrador ya había reportado que se robaban, ¿no? Que es lo que vamos a conseguir anualmente del robo al narcotráfico. Es increíble como es que todos estos bots, todos los bots, el pan. Aquí vamos a Marco Cortés con su carita toda de prepotente. Este, a Ciro Gómez Leiva. Quedan ridículo, etcétera, 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 amigos y amigas. Y bien, si les gustó este video, comenten, suscríbanse al canal, denle like. Yo soy José Luis, reporté para que se vea verdades. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.